EL PINTOR SURREALISTA ESPAÑOL SALVADOR DALÍ DIJO, DECLARO LA INDEPENDENCIA DE LA IMAGINACIÓN Y EL DERECHO DEL HOMBRE A SU PROPIA LOCURA. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. Bueno, ya sabemos que al señor DALÍ creo que le faltaba medio cable. Puede que por eso la cita. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo entiendo que un artista se inspire, que tenga su musa de inspiración. Pero él lo que está haciendo es morboso. Y a mí me da miedo que vaya a violar a alguna niña. Cuando yo viro a esas niñas siento que se activa un chip dentro de mí y es cuando todo ese talento se desborda y plasmo en un lienzo con una pintura mágica, una pintura especial. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Lucía, estás demandando a Michael. Dime quién es él ¿por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso? Yo estoy demandando a Michael, que es mi esposo, porque quiero el divorcio. Ok. Quiero el divorcio y no quiero que se acerque más a mi hija. Quiero que él pierda totalmente la custodia de ella. Pero ¿cómo vas a dejar de mi hija? Sí. ¿Cómo vas a dejar ¿Cómo vas a dejar de mi hija? Momento, ¿qué edad tiene la niña? 15 años. 15 años. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 17 años. Llevan tiempo casados. Ok. ¿Por qué está tu matrimonio irremediablemente roto y por qué haces la exigencia de que no se acerque a su hija de 15 años? Bueno, porque he descubierto cosas en él. De un tiempo para acá él ha cambiado muchísimo. Bueno, él al principio ha sido pintor, ¿sí? Al principio cuando nos conocimos él empezó con su carrera. Yo era una niña, yo tenía 15 años cuando nos ennoviamos, cuando yo me enamoré de él. Y entonces él me pintaba. Yo era su musa de inspiración. Yo posaba para él desnuda y sí, yo fui su primer modelo. Después él empezó a pintar a otras mujeres porque siempre ha sido con el cuerpo femenino. O sea, que a él le gustan los desnudos femeninos como materia, como la materia de sus cuadros. Ese es mi arte. Ese es el arte que yo... Ese es su temática. Ese es su temática. Y a la gente le gusta, Sí, exactamente. A la gente le gusta eso. Los vingadores tienen derecho a hacer su temática. Pero lo que yo tengo miedo ahora es que él se acerque demasiado a mi hija porque siento, sé que él es un morboso. Que él puede llegar a violarla. Pero después de 17 años de casada con este hombre, ¿te estás dando cuenta que es un morboso ahora? Sí. ¿Pero un morboso a qué nivel? Porque, o sea, yo me imagino que todas las mujeres deben saber cuál es la morbosidad de su pareja. Él al principio no era así. Bueno, pero entonces explícame qué ha pasado que te ha despertado esta preocupación para yo entender. Bueno, nosotros vivíamos en Colombia cuando nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos. Él pintaba sus cuadros, sus cuerpos de mujer y allá se vendían. Se vendían en los parques, él vendía bien y ganábamos algunos pesos. Ya cuando nos mudamos aquí, estamos viviendo aquí en Miami, él empezó, sí, a seguir trabajando lo mismo, pero no funcionaba. No ganábamos dinero por ese lado. Es que es diferente. Acá en Estados Unidos no se lo mismo. Pero acá no se vende. Continúa, por favor. No tiene aceptación de parte de toda la gente. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Entonces, de un tiempo para acá, hace como unos ocho meses, él empezó a traer dinero a la casa y a mí me pareció muy extraño. Y cada vez llegaba algo más, me daba unos dólares de más y yo, bueno, yo le pregunté qué estaba haciendo y él me dijo que estaba pintando, que él estaba yendo muy bien en la pintura y que él estaba ofreciendo sus cuadros por internet, que ahí le estaba dando resultado. Ok. Bien. Entonces, bueno, le estaba dando resultado por ese lado. Pero, un día, yo llegué más temprano a la casa. Ese día me dieron permiso, yo llegué más temprano y él estaba con mi hija y con las amiguitas de mi hija y las niñas estaban en la piscina nadando, estaban jugando, estaban bailando y él parecía un tiburón con la cámara debajo, dentro de la piscina, haciéndoles un video. Ok. Y a mí me pareció muy extraño, de un momento a otro, él se sale de la piscina, se encierra en su cuarto de pintura, voy, abro el cuarto y lo encuentro a él viendo un video, que era el video que había hecho ahí en la piscina. Correcto. Ahí estaba viendo el video en un computador y estaba pintando con una mano y con la otra la tenía aquí. Él se estaba masturbando. Se estaba masturbando. Se estaba masturbando. Perfecto. No me estaba masturbando. Se estaba masturbando. ¡Momento! Se estaba pintando un cuadro. Se estaba pintando un cuadro. ¡Momento! ¿Qué hora de arte? Escúchame, no entiende de arte. ¿Qué hora de arte? Hacemos un corto receso porque quiero saber qué pasó después de ese momento. ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué hablaron? Porque él está negando lo de la masturbación. Aquí hay un problema ahora de visión. Doctora... O tú viste lo que viste... Yo lo vi. ...o él no lo estaba... Bueno... Lo que pasa es que yo tengo dos pinceles, doctora, a ver, explícale. Un pincel de madera y un pincel de carne y hueso. Y cuando yo estoy... No, 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 voy a hacer un corto receso. Dios mío, la gente dice que es estúpide. Y volvemos con más de este caso. No se vayan. Yo lo soy de hierro. Empecé a calentarme un poquito, me empecé a tocar, o sea, que explotó lo que explotó. Tuviste un orgasmo y el semen tuyo forma parte de la pintura. Eso fue... Yo creo que fue un golpe del destino. Yo creo que fue un regalo divino. Yo vi el pack. Yo tengo todo absolutamente. Ah, ¿usted tiene el video también? Sí, claro. Lucía demanda a su esposo Michael exige el divorcio, la custodia de su hija de 15 años y una orden que prohíba que éste tenga contacto con la niña de 15 años. Ahora, tú acababas de decir algo aquí que yo no entiendo con lo... Yo quiero que me lo expliques. Lo del pincel de madera y el pincel de carne y hueso. Bueno, doctora, le voy a explicar, Bea. Primero que todo, yo no quiero que me separen de mi hija porque es lo que más amo en el mundo, es lo que más quiero. He compartido muchísimo tiempo con ella porque ella siempre está trabajando. Entonces, yo le he dado a mi hija lo mejor y quiero lo mejor para ella. Yo jamás sería capaz de tocarle un pelo a mi propia hija porque la amo. Es sangre de mi sangre y hueso de mis huesos. Doctora, le voy a contar. En Colombia, yo empecé pintando, siempre me gustó mucho el arte. Al principio, ella era mi modelo, yo la pintaba a ella. Ella tenía 15 años, yo tenía 18, más o menos, 19. Y esos cuadros se vendían como pan caliente en Colombia, a la gente le gustaba. Yo me iba para los parques en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, en diferentes ciudades de Colombia y esos cuadros eran la sensación. Pero el tiempo fue pasando, se fueron cayendo algunas cosas, se fue cayendo el cuerpo de la modelo y se fueron cayendo las ventas. Ese cuadro nunca más se vendió porque el tiempo pasó en la jaruga y nada. ahora entonces yo soy la culpable. Se iba cayendo el cuerpo de la modelo y el cuadro se iba... También iba cayendo. ¿Y él no podía pintarlo de otra manera? Porque la imaginación sirve para algo en esta vida, ¿no? Claro, pero es que ella... Ella era mi musa, doctora. Ella era mi modelo. La venta de los cuadros por culpa del cuerpo de la modelo. Ella era mi modelo, ella era mi inspiración y si no había inspiración. Entonces, ¿qué pasó, doctora? Se cayeron las ventas. Bueno, se cayeron las ventas. Perfecto. No se la culpable. No venimos para los Estados Unidos. Yo empecé a buscar otras opciones. Empecé a pintar bodegones, a pintar otro tipo de cosas que no vendían, a la gente no le gustaba. Hasta que un día yo buscando nuevas fuentes de inspiración, busqué por aquí, busqué por allá, yo veía que mi hija con las amiguitas de 15 años se iban para la piscina a jugar un rato allá, yo veía la luz del sol reflejada en sus cuerpos y yo dije, epa, aquí está la solución. Empiezo a promocionar por internet estos cuadros y eso fue un boom, doctora. ¿Por qué? ¿Qué pasó el día que ella dice? Estaba en la piscina, la grabé, subí a mi habitación, puse el video, vi las niñas, empecé a pintar con mi pincel de madera y pues viendo un video de una niña de 15 años, ¿quién no tuvo 15 años? ¿Quién no se enamoró de una niña de 15 años? A uno de los 15 años todo está firme, las nalgas firmes, los músculos firmes, los senos paraditos. ¿Te estaban masturbando? Doctora, les estoy contando, viendo ese video, pues yo no soy de hierro, empecé a calentarme un poquito, me empecé a tocar la pierna, no sé qué, no sé cuándo y yo sentía mi piel y sentía que había inspiración en lo que estaba haciendo y me salió una obra de arte. Entonces, llegó un momento en que eran 15 minutos, 20 minutos pintando hasta que explotó lo que explotó y fue así como yo me di cuenta que esa explosión que se plasmó en la pintura, en el lienzo, era una sensación. Entonces, porque se mezcló mi talento, mi esencia, se mezcló con la pintura. Pero tú me estás diciendo a mí que tú tuviste un orgasmo y el semen tuyo forma parte de la pintura. Eso fue, yo creo que fue un golpe del destino, yo creo que fue un regalo divino, porque eso llegó, plasmó ahí la pintura, se mezcló con el azul, se mezcló con el rojo y eso dio una cosa sensacional. Ese cuadro, yo lo oferté por internet, doctora, y eso se fue un boom. La gente le fascinó este cuadro. Una cantidad de morbosos que le encanta eso. Y empecé a vender por internet este cuadro. ¿Qué tienes ahí sobre ese podio tuyo? Yo tengo acá lo que, como yo oferto mi cuadro en internet. Déjame mirar. Aquí es como yo, está la información mía. Vamos a ver, las mejores pinturas con lindas modelos anónimas. Pero fíjate que tú pones abajo menores de edad. ¿Por qué pones eso? Ese es un gancho, doctora, que yo utilizo. Ah. ¿Por qué? Y entonces, hay una niña metiéndole la mano en la truza a la otra. Eso no estaba pasando, eso fue parte de tu imaginación. Eso hace parte del talento. O sea, esa es parte de tu imaginación. De mi sensibilidad como artista, doctora. Ajá. O sea, que los artistas somos sensibles. Pero de ahí dice combo, video, pinturas. ¿Cómo que? Sí, yo armé un combo, doctora, armé un combo muy especial que ha sido una sensación a la gente, les vendo la pintura, el cuadro, y luego llegué al cuadro y les voy a dar el video de la inspiración. Obviamente, este video está editado, no se ve en las caras de las niñas y esto ha sido una sensación. La gente me pide muchísimos combos, armé el combo y la gente... ¿Y tú me trajiste el combo para yo ver el video y todo? No, yo no traje... O sea, yo le vendo a mis clientes el cuadro y le vendo... Porque yo los videos ya los destruí. ¿Tú tienes testigo? Claro que sí, doctora. Sí. Hay un señor que me compró... Vamos a pasar al testigo, pues envíete tu podio de nuevo. Claro, imagínense, el tema de todo esto es que... que la gente lo compra. Sí, doctora, eso es un bonga, la gente le fascina. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, Ramiro Spencer. Ramiro, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, usted fue... Obviamente, usted fue el que compró este cuadro en particular. Obviamente, yo admiro a este señor, este señor es un artista, la técnica que utiliza es demasiado variada, enseguida lo voy a mostrar y me interesó porque lo contacté por internet. O sea, yo vi el pack, yo tengo todo absolutamente. Ah, ¿usted tiene el video también? Sí, claro. Ah, ¿usted compró el video? Me encanta porque yo soy profesor de... ¿Y lo trajo aquí hoy? Sí, lo traje. Ramiro, ¡qué bien, caramba! ¡Qué buena idea! No te preocupes. Vamos a hacer un corto receso, hacemos un corto receso y a la vuelta vemos la evidencia del video con voz pintura que el señor vende en la internet. No se vaya, regresamos enseguida. que hayamos hablado de un corto receso. ¿Qué es eso? 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 Naturalmente están jugando a jueguitos que se pueden interpretar de mil y de maneras. ¿Y ahora? ¿Y qué le pasó a ella al traje de baño de esa? Es posible que vea en internet que este hombre está vendiendo cuadros donde aparece mi hija. Mientras que hace sus cuadros se excita sexualmente. Claro, pero si él utiliza el semen como parte de la pintura. Exactamente. Continuemos con el caso de divorcio de Lucía y Michael que tienen 17 años casados, una hija de 15 años. Ella, en base a un comportamiento que le ha demostrado últimamente, quiere divorciarse, quiere la custodia de la niña y que él no tenga contacto con la niña. La esposa está preocupada con este comportamiento y causa todo esto. Ahora tenemos aquí a Ramiro que él lo trae de testigo y que es una de las personas que compró el arte de este señor que él lo vende con el combo de las imágenes. Doctora, lo muy importante es que la textura es diferente gracias a esa inspiración de la que le hablaba. La textura es diferente y eso es lo que a la gente le gusta porque tiene diferentes niveles y eso es lo que hace como especial a la pintura. Doctora, no se ven las cabezas. Es algo que tú no me trajiste en las imágenes del video, ¿eh? No, pero que... Eso me parece tan extraño de tu parte, porque aquí todo el mundo trae la evidencia, sabemos que es parte de lo que nos hace falta ver, Es que uno no puede... O sea, uno no puede mostrar... que se aplica eso como que tú estás tratando de esconder algo, como que tú sabes en tu cabeza que hay algo que no está apropiado y no quieres que yo vea esas imágenes. Claro, porque no les conviene. Los artistas siempre tenemos algo escondido ahí. No tiene nada inapropiado. No me parecen las cabezas de la niña. Pero felizmente tú las trajiste las imágenes. Sí, las he traído. Pero Ramiro, ahí vamos a hablar de una cosa, hermano. Señor director, las imágenes, por favor. No pasa nada. Tienen mucha ropa, quítense la ropa que está haciendo mucho calor. Eso, muy bien. Muy bien, vamos a hacer a jugar que somos 40 de la bahía. Bueno, las caras no se les ven. Que yo voy a ir al rescato, piernita con piernita, pero esto es lo que él le vende al cliente. Oiga el guión. Quítense la ropa rápido, vamos, vamos, quítense la ropa. Ahí no pasa nada. Eso, muy bien. Cuerpos de niñas. Pero le estás pidiendo que se quiten todo. Está divino, muy bien. Estamos en la piscina. Eso es lo que pasa. Todas las mujeres tienen dos piernas, dos senos. ¿Ves? Lo mismo. Sí, niñas jugando con trajes de baño. Acechando. Son chicas que, bueno, son chicas que se ven que son jóvenes, no sabemos realmente las edades que tienen. Naturalmente, están jugando a jueguitos que se pueden interpretar de miles de maneras. Y ahora, ¿qué le pasó a ella al traje de baño de esa? No, no sé. Ella es... Yo solamente les he estado grabando. No, un momentito. Pero ahí, o sea, eso es una menor de edad que le falta... que está sin ropa. Pero yo... Ella... Pues, ella jugando, no sé si se le cayó por el... No sé qué pasó ahí. Se lo pidió a usted. ¿Cómo le iba a pedir yo? Porque usted le estaba pidiendo todo, que se quite la ropa, que se quite algo. Que se quite la ropa, que se quite algo. Que se quite algo. ella se hacía lo que ellas querían. Se lo pidió. Ella se hacía lo que ellas querían, ella jugaba, que se quite la ropa, que se quite la ropa. ¿Quién más tiene testigo? Yo tengo testigo. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Yo creo que también debemos pasar ya a nuestros expertos. Pasemos a los expertos también, la doctora Madelín Hernández, la doctora abogada Lizeth Sierra y el Mayor Fuentes, por favor. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, soy Brenda Vallejo. ¿Y quién eres tú, Brenda? Yo soy una madera absolutamente indignada, doctora. ¿Usted eres madre de una de esas chicas que está en esas imágenes? Claro que sí. De la niña que no tenía al final la parte de abajo. ¿Y usted cómo sabe que es su hija? ¿Cómo va a saber que es su hija? ¿Pero cómo no va a saber que es su hija? Si no se le ve la cara. Pero oye, no se reconoce a su hijo por mí de otra manera. ¿No se le ve la cara? No se le ve la cara. ¿No se le ve la cara? ¿Y usted cómo sabe que es su hija? ¿Ah? A ver, señora. ¿Tantas niñas igual es que hay? Oye, doctora, yo confié en esta familia porque yo trabajo todo el día y la dejaba, y dejaba a mi hija con la hija de ella y otras amiguitas para que jugaran, para que fueran a hacer pool party, pizza party. ¿Y cómo es posible que vea un internet que este hombre está vendiendo cuadros donde aparece mi hija? ¿Y usted cómo sabe que es su hija? Es un pervertido. ¿Cómo me puede comprobar que era una hija que está en el cuadro de su hija, señora? ¿Y ni siquiera se le ve la cara? ¿No tiene nada? ¿No tiene nada? Ok, ya está. Ok, ya está. Estamos en una línea bien fina acá, ¿no? Porque realmente vemos cosas que nos parecen que son inapropiadas. Sentimos que hay algo inapropiado en lo que está pasando, pero es una línea fina porque también podemos decir que es algo artístico. Sí, y de verdad que son bastante preocupantes porque lo que estoy notando aquí, doctora, es que el señor, mientras que hace sus cuadros, se excita sexualmente. Claro, pero si él utiliza el semen como parte de la pintura. Exactamente. Fue solo una vez. Y pudiéramos decir que el señor hasta incluso puede estar desarrollando lo que es una pedofilia. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de si él de ahora en adelante su preferencia es hacer cuadros artísticos con menores de edad y se excita sexualmente y se excita sexualmente con estos cuadros. Entonces ya estamos viendo que es una fijación con muchachas menores de edad y eso puede clasificarlo como un pedófilo. Ok. No necesariamente un delincuente sexual. No, no, no. Al menos que él actúe en sus impulsos, pero puede clasificarse. Ok. Yo ni siquiera las toco ni nada. Pero usted considera que las imágenes que hemos visto aquí, bueno, la del cuadro no es tanto porque es una representación, pero las imágenes que vimos en el film es pornografía infantil. Claro que sí. Pienso que las dos cosas son porque el cuadro él lo está vendiendo. Aquí él está cometiendo un crimen federal porque es considerado pornografía infantil porque se está demostrando niños o niñas tocándose, tocándose el uno al otro y esto no está protegido por la primera enmienda de la Constitución que permite libertad de expresión. Esto no es arte que se puede vender. Ese video, según mi juicio, es que lo deben inmediatamente, debe ser arrestado y investigado porque él estaba haciendo... ¿Cómo así? Sí, claro que sí. Estaba cometiendo abuso infantil ahí. Pero, ¿cuál abuso infantil? Bueno, yo no sé. Este cuadro yo no puedo decir que son niñas. El cuadro, en combinación con el paquete que él lo vende, total, no queda duda que es pornografía infantil. ¿Qué opina usted, Mayor Fuente? Lo alarmante es lo que está... las imágenes que está tomando en su casa. Vimos una imagen de una niña, tengo que investigar para asegurar que es una niña, pero en cuera, que no tiene la parte de abajo de su bikini. Sí, tengo que iniciar una investigación, tengo que detenerla a este señor en este momento porque es alarmante lo que está haciendo. Y es importante que los padres sepan de cuando van a dejarlo un... a su hijo o hija que vaya a otra casa, ¿a qué casa están yendo? ¿Quién está en ese hogar? Y siempre está pendiente. A mí también me preocupaba el guión que él estaba dando a las chicas cuando estaba diciéndole quítense la ropa, de él, quítense eso, hay mucho calor. Me parece que eso es un guión morboso, guiado a despertarles a esas chicas un interés. Mire, señores, la línea es fina, pero yo sé que el ser humano sabe lo que está haciendo cuando lo está haciendo. Un hombre que está con chicas de 15, 16 años y tiene este tipo de conversación y de... esta actitud así tan suave, tan... que rosa en lo morboso y en lo pornográfico es inapropiado y el ser humano lo sabe cuando lo está haciendo. Te concedo la demanda en su totalidad. He dicho ¡Casos cerrados! Hacemos un exceso y regresamos con más de Casos Cerrados.